¡Hola Capricornio! Feliz inicio de semana porque hoy es lunes 3 de septiembre de 2018 y como todos los lunes ya tienes disponible tu horóscopo semanal. Puedes encontrarlo dentro de nuestro canal en la sección de vídeos o esperarte hasta que finalice este vídeo en el que verás aparecer en la pantalla un cuadrado que te conducirá hasta él. Es momento de hacer compromisos, ceder si es necesario y llegar a acuerdos tanto con tus amigos, parientes, pareja o asociados como contigo mismo. Tal vez te estés exigiendo demasiado y culpándote de cosas que no tienen nada que ver contigo. Si meditas un poco más lo que vas a hacer antes de actuar de una manera impulsiva verás lo bien que te resulta todo. El tono que te envuelven este lunes es impulsivo debido a los tránsitos astrales así que debes actuar más prudentemente y no dejes que te manipulen las personas negativas y cargadas de problemas personales. De todos modos tú siendo capricornio siempre o casi siempre sueles mantener el control de tus emociones así que no te preocupes. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud experimentas una gran mejoría en tus condiciones de salud sobre todo en el caso de los capricornianos o capricornianas que hayáis estado padeciendo de trastornos alérgicos o respiratorios. No obstante si persiste alguna condición negativa molesta no dejes a un lado tus tratamientos y visita a tu médico por supuesto. En el área del trabajo si tu actitud ante los problemas es positiva y directa no habrá nada insuperable. En este lunes enfrenta resueltamente las dificultades y actúa con decisión y entereza. Eliminando lo que no te conviene y apartándote de esas personas conflictivas mantendrás tu posición y tu prestigio laboral. En el área económica tus sueños son premonitorios. Positivo es el día para tentar al azar siguiendo alguna corazonada intuición o inspiración que hayas tenido. Tu agudo sentido psíquico te permitirá descubrir dónde invertir mejor tu dinero y lograrás resultados muy favorables. En el área del amor hay un movimiento muy importante astralmente en el que tienes gran afinidad con las personas más allegadas. Es tu tiempo de amor así que vive tu realidad y no insistas en algo que carece de sentido y solamente te cause dolores de cabeza. Cede ante las cosas negativas si quieres llegar a una solución sentimental con tu pareja. No podrás conseguir lo que buscas con una actitud intransigente. Si estás soltero o soltera tendrás opciones así que no te quedes enganchado o enganchada a una sola persona. Cuando la conozcas bien analiza, decide y revisa tus sentimientos. Es lo mejor que puedes hacer. A nivel energético, hoy tu energía está muy alta, pero sí que es cierto que por la tarde se irá moderando. La situación positiva que tienes que potenciar para que tu día sea perfecto es tu manera concreta y firme de actuar en todo momento. Tú siempre haces las cosas bien, Capricornio. Ya lo sabes. En negativo, lo que tienes que evitar es dejarte influir por los comentarios de personas manipuladoras y cuidado con los miedos o temores ante situaciones inesperadas y fuera de tu control. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes muy buena afinidad con estos tres signos. En primer lugar, con el signo de acuario tienes tranquilidad, paz mental, comunicación suave. En segundo lugar, con el signo de tauro tienes capacidad de entendimiento, de lograr muchas cosas y de tener una afinidad fabulosa. Y en tercer lugar, con el signo de virgo tienes capacidad de liderazgo y de llegar a acuerdos laborales o mercantiles, lo cual es fantástico porque hay dinero de por medio. En negativo puedes tener algún tipo de desilusión o distanciamiento con el signo de Géminis, pero no olvides que solo es por hoy y solo si discutes. Si no discutes, no pasa absolutamente nada negativo. Ya sabes que si lo deseas puedes escribirme abajo en los comentarios cuál es tu mayor deseo o en qué puedo ayudarte a mejorar en tus situaciones diarias con mis oraciones personales que hago con todo mi corazón para ti para que tengas un extra de energía fabuloso. Además, te invito a que le des like o pulgar arriba a este vídeo para que así yo pueda saber que estás yendo por el camino perfecto y directo para alcanzar todos tus sueños. Disfruta de tu excelente día, Capricornio. ¡Hasta mañana!